La eliminatoria en esta fecha, a ver aquí, va Enríquez, buena pelota para Dueña, Mejía, Dueña, gol! 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 Del Salvador! Enrico Dueña lo hizo, golazo, gran jugada, gran corrida, y el chico hablando de clubes extranjeros que está en el FC Eindhoven, pone a ganar al Salvador! Abandonó por un momento. Mira dónde queda. Ya no estaba en su sector izquierdo. Muy bien recuperan ahí la pelota. Y ese balón con el control. Con ese control se la deja ya servida para meter el zapatazo. Que muy bien Luis Mejía en la primera. La detiene pero atento ahí para el contrarremate. Meterle bien el pie con toda la potencia ante la barrida. Y marcar el primer gol. Lo merecía la selección de El Salvador. Estaba llegando con peligro. Estos balones filtrados le están haciendo daño a Panamá. Y ahí como lo gritó con todo Enrico Dueñas para el primer gol de la selección de El Salvador. El pase fue de Enrique que por la banda tiraba buenos intros. Ahora lo dejó de cara el gol Enrico Dueñas.